hola chicos y chicas soy michael el propietario del canal wombat studio y director de la serie de los potillos de free fire y en esta ocasión quiero venir a explicarle porque hemos durado demasiado para hacer el capítulo 2 antes que todo tengo que explicarles algo sobre hacer una serie animada no en tanto una animación porque si hablamos de animación podría ser un cuento y eso se va a ser mucho más fácil pero una serie animada 1 lo más difícil sería escribir un guión primero antes de escribir el guión hay que sentarse a pensar todo lo que tiene que pasar en el capítulo luego escribir el guión y el guión se tiene que escribir todo lo que se animará y todo lo que se va a decir luego de ahí hay que hacer una cosa que se llama storyboard aquí les estaré presentando imágenes que es como un cómic de bocetos donde se dibujará todo lo que pasará en el capítulo luego de ahí tenemos que hacer las voces y luego de las voces la animación luego de la animación exportarlo para vídeo que se dura demasiado y luego editar el vídeo y ya tú puedes saber cómo cómo sería ese proceso en fin vamos a lo que venimos situación número uno por la que estamos durando demasiado se me complican las voces porque por la situación que estamos pasando ahora mismo que la mayoría de lo que hacen las voces no pueden salir de su casa por cierta cosa de la situación y yo he tomado la decisión de ir a su casa bajo mi mismo riesgo y grabar las voces allá mismo con una laptop y un micrófono número 2 el rediseño de los personajes ya que esos son unos personajes más complicados y van a tener mejor animación ya por la complejidad que tienen y son más parecidos a los de free fire se puede decir yo traté de hacerlo así y también muy cómico para que tenga las mismas expresiones las mismas expresiones de él de los de los personajes anteriores aunque va a estar mejor llévense de mí y punto número 3 pero no menos importante me toca a mí solo hacer las animaciones los fondos editar los audios editar el vídeo y ponerle efectos de sonido al vídeo así que paciencia por favor ese capítulo bien